La gran misión vivienda Venezuela avanza a toda marcha en el municipio bolivariano general Pedro María Freites. El gobierno freiteano a través del Instituto Municipal de la Vivienda y el Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda tiene contemplado la construcción de un urbanismo en el sector Vista al Sol II de Cantaura. Para constatar el avance de la primera fase del proyecto desarrollado en la comunidad Vista al Sol II, el alcalde freiteano ha venido inspeccionando la ejecución de cada una de las losas cuyos materiales cuentan con calidad certificada por autoridades tanto nacionales como regionales. Como consecuencia de la gestión del mandatario revolucionario Daniel Aro Méndez, la gran misión vivienda Venezuela es una realidad que beneficiará a ochocientas cuarenta familias que podrán contar con techo digno. En Freites construimos la patria productiva e indestructible. Con una vivienda digna, celebración familiar, la calidad en nuestra vida es algo fundamental, los valores y principios, reflejo del buen vivir.